Hola comunidad UTEL, soy María Guadalupe Castillo. Parte de Éxito Estudiantil y en este 13 aniversario quiero tomar un momento para felicitarles por haber tomado la valiente decisión de apostar por su educación. Ustedes han asumido el desafío de embarcarse en el camino universitario, confiando en un modelo educativo en línea que les brinda las herramientas necesarias para avanzar en su aprendizaje y hacer crecer sus carreras. Sé de primera mano el esfuerzo que cada uno de ustedes pone día a día para superarse, buscando mejores oportunidades para ustedes y sus seres queridos. Es un camino que no siempre es fácil, pero que sin duda vale la pena. Como parte de Éxito Estudiantil, tengo la fortuna de acompañarles en este proceso, ayudándoles a superar obstáculos y encontrar la mejor manera de alcanzar sus metas. Es increíblemente gratificante ser parte de este viaje con ustedes porque en cada paso que dan sé que están más cerca de cumplir sus metas. Hoy, más que nunca, tienen a su alcance herramientas poderosas. La tecnología está de su lado, ofreciéndoles la flexibilidad para estudiar cuándo y cómo lo prefieran. Pueden apoyarse en innovaciones como la inteligencia artificial y nuestros asistentes virtuales para resolver sus dudas en cualquier momento. Además de acceder a recursos adicionales que potencien su aprendizaje, imaginen lo que pueden lograr combinando su esfuerzo con la posibilidad de tomar cursos de idiomas, bootcamps o incorporar contenidos desarrollados en colaboración con empresas líderes como Google, Meta, Cambridge, Coursera, entre otras. Todas estas opciones están diseñadas para personalizar su camino educativo alineándolo con sus objetivos profesionales. Pero también quiero recordarles que aunque la tecnología es una gran aliada, no están solos en este proceso. El equipo de éxito estudiantil está aquí para ofrecerles ese acompañamiento personal que siempre marca la diferencia. A lo largo de su trayecto nos aseguramos de que tengan el apoyo necesario para que puedan enfocarse en lo más importante, el desarrollo y su crecimiento. Aprovechen cada oportunidad que les brinde esta experiencia, mantengan la determinación y recuerden que ustedes son los protagonistas de este viaje. Sigamos avanzando juntos, celebrando estos 13 años de atrevernos a crecer y lograr más en comunidad. Felicidades a todos y sigan adelante con esa misma fuerza y pasión.